Hola gente de Youtube, aquí su amigo Othiel Yagami con un nuevo vídeo para el canal. Esta vez por falta de ideas, se me ocurrió hacer lo que todo el mundo hace cuando se queda sin ideas, ponerse a hablar de algo que esté de moda XD. Poniéndome serio, he visto muchos comentarios acerca de la transformación de Goku, el Goku Ghoul, Digo Digo, Migate no Goku, Doctrina Egoísta, Limit Breaker, Ultra Instinto, Goku Albino, Verga, esta mierda tiene más nombres que Ruluchan XD. Muchos dicen que esta transformación está sacada de lo más recóndito del culo de Akira Toriyama, y me gustaría hablar sobre ese tema, para que la gente se informe bien al respetuosamente no se hagan malas ideas o los informen mal. Aclaro que no soy un super fan de Dragon Ball Super, de hecho fui algo duro en la crítica que le hice, que por cierto creo que me quedo bastante decente, si gustas verlo lo podrás encontrar en mi canal, sin más que añadir empecemos. ¿Qué es esta transformación? Es un estado en el que el cuerpo es capaz de defenderse por sí solo, dejando la mente en blanco, y así el cuerpo es capaz de esquivar e incluso dar golpes de manera inconsciente. En estado perfeccionado no podría decir con certeza que Goku se encontraba luchando inconscientemente, porque parecía estar consciente de todas sus acciones, pero no vine a hacer teorías locas, y cosas de esas, desde mi punto de vista, esta transformación es muy buena, rompiendo el molde de transformaciones, que solo eran de dorado y lanzando más rayitos XD, aunque nunca superará en diseño a estos dioses, es bastante buena o eso es lo que este humilde peleador de la KOF piensa, ahora bien, la pregunta de este vídeo, ¿esta transformación se la sacaron de la manga? ¿O será que ya lleva cierto tiempo planeada, sin más relleno con que seguir alargando este vídeo, vamos a continuar. No me pienso andar con rodeos e iré al grano, muchas personas afirman que esta transformación es improvisada, o sea, que se la sacaron así nada más, que la obtuvo porque sí, que vino de la nada y esas cosas, pero la verdad es que esto no es así, ¿y por qué lo digo? Porque ya se había hablado de esta transformación hace años atrás, exactamente hablando, cuando salió la segunda película de Dragon Ball en estos años, Dragon Ball, la resurrección de Freezer. Todo este vídeo se reduce a algo tan simple como esto, Whis ya había hablado acerca de esta transformación, cuando estaba entrenando a Goku y a Vegeta en el planeta del Dios Destructor, y de hecho mencionando que ni siquiera Bills la tiene dominada, aquí la escena en cuestión. Veo que todavía usan la cabeza para coordinar sus movimientos. Sobre todo tú, Vegeta, tiendes a razonar mucho tus ataques. Por desgracia, eso limita la velocidad. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso, y para que nuestro cuerpo reciba esas señales, le toma tiempo. ¡Ja, ja! Es verdad, Vegeta está pensando siempre. ¡Guarda silencio! Lo que pasa es que tú tienes cabeza hueca. Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. Ni siquiera el señor Bills lo ha dominado. Aunque, si ustedes lo consiguen, podrán evadir cualquier clase de peligro. Bueno, tendremos que dedicarle más tiempo a este entrenamiento para indicarles cómo hacerlo. Aunque les costará un delicioso festín. No hay que indicar en nada sobre las palabras de Whis, él se estaba refiriendo al Migatenogokui, no recuerdo exactamente cuándo salió esta película, habrá sido en 2014 o 2015, lo cual nos lleva a lo simple, esta transformación lleva siendo concebida desde hace 3 o 4 años, y años después aquí la tenemos, y fuimos capaces de verla en todo su esplendor, puedes buscar esta escena en particular en la película por tu cuenta, o buscarla por Youtube, pero es cierto, el Migatenogokui fue una idea que lleva años, y no fue inventada por las prisas, o porque es Goku y cosas de esas. A veces la gente no investiga, lo cual lleva a generar malos entendidos, pero esas son cosas de la vida, la gente hablando sobre lo que no sabe o no está segura, con esto ya lo sabes, el Migatenogokui llevaba un tiempo en el horno, y años después aquí lo tenemos, al menos para mi valió la pena la espera, pero repito, nunca superara en diseño a estas dos XD. No quise montarme un super vídeo de media hora de duración, y aunque quisiera hacerlo, no se podría XD, espero haber sido breve y haber dado a entender la información, aún tengo mucho que mejorar, edición, guión, y sobre todo en mi humor, pero no se pueden pedir milagros, si Yagami hace estos vídeos desde un celular XD, yo me despido y espero encontrarte por aquí muy pronto, soy Ocil Yagami y nos vemos en otro vídeo, hasta la próxima. ¡Ha ha 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 ha!